Bienvenidos al Palacio de los Deportes, bienvenidos a GTM, bienvenidos al Fútbol Sala. Os voy a presentar a un crack de esto del Fútbol Sala, cuando estamos viendo salir a los equipos, y un detalle, estamos viendo salir también a unos niños, ahora presentaré a mi invitado, ahora presentaré a mi profe, estamos viendo salir el partido, van a estar ahora, lo vamos a ver en la foto de formación, incluso van a vivir el partido al lado del banquillo. Cuando tenemos ya quintetos iniciales por parte del Pozo van a jugar Fede, Andresito, Alex, Miguelín y Mateus, buen quinteto el titular del Pozo, y por parte de Gran Canaria van a jugar Saúl, Ayose, Juanillo y Jarnis como jugadores de campo, y Tiago Suárez como portero, y ya sin más voy a presentarte porque es que no puedo esperar más. Si le digo que son 20 años de profesional, 49 veces internacional, decía yo en esta pequeña previa, aunque arranca el partido ahora mismo, saca el valor del Pozo, decía un Gran Canaria, un equipo muy nuevo, no joven pero sí nuevo, muchos de estos jugadores son primer año el que están disputando ahora mismo en Gran Canaria. Sí, pero lo que tiene Gran Canaria hoy, por decirlo así, bueno, es que aquí no se juega nada, entonces ese desparpajo que te puede dar el no jugarte nada también puede ser peligroso, por eso de ahí el Pozo tiene que salir muy concentrado y no dar esa oficina. ¡Gol! ¡Primero gol 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 gol! ¡Gol del Pozo! La jugada ensayada, el balón sacado por Miguelín en banda, balón para Alex y qué importante siempre el balón parado en el Pozo, el primero, apenas 11 segundos de partido. Cobeta, qué importante es en el fútbol, sale el balón parado. Importantísimo y empezar así más. Hemos visto, como siempre, una buena jugada de estrategia, hemos visto que Gran Canaria al defender 2-2 a Ale le facilita mucho el centro del área y ahí es muy difícil que perdone. El Pozo que se adelanta, el Pozo que se mueve con un gol en 11 segundos apenas, el último partido que también retransmitimos a través de GTM, también el Pozo a balón parado se adelantó muy pronto a las Miguelín, el que mueve la pelota por la banda derecha del ataque, busca un compañero, lo encuentra en Mateus, Mateus el cierre que trataba de marcharse del jugador de Gran Canaria, de Jarni Xacos, no ha podido marcharse y es balón para Gran Canaria. El húngaro internacional con su selección, puesto el balón ya en movimiento, Gran Canaria, Jose que trataba de mandar el balón arriba, rebotó en Mateus y es saque de banda de nuevo para Gran Canaria. Con el balón en movimiento de nuevo, Mateus es el que la corta deja pasar a Jose, será saque de puerta a favor de Gran Canaria. Diago Suárez el que pone el balón en movimiento, balón rápido arriba, buscando a Juanillo, Juanillo, no ha perdido la pelota rápido, recupera el Pozos, Fede, el que ha jugado para Miguelín, no fue bueno el pase de Miguelín hacia Mateus y saque de banda para Gran Canaria. De momento minutos de acoplarnos en la pista prácticamente, Coveta. Sí, la verdad que sí, Gran Canaria está buscando, vemos la salida de presión, no queremos ver que siempre tienen el piso de arriba, intentan aparecer para mandar el balón arriba, intentar que la defensa o la presión del Pozo baje un poquito para tener el balón. Les está saliendo un poquito mal porque yo creo que sus líneas están un poquito más alejadas de lo normal, entonces al Pozo le favorece esa presión. Trataba de buscar a Alex el disparo a portería, rebotado en la defensa de Gran Canaria, va a ser córner a favor del Pozo. Ha sacado rápidamente el balón para Miguelín, el disparo lejano, ha salido cerquita del palo izquierdo de la portería de Diago, que ha puesto el balón en movimiento, rápidamente buscando a Saúl, ha llegado al balón pero se le va por alto, por encima la portería de Fede, Valenciano que pone el balón en movimiento buscando a Mateus, trata de relajar un poquito el juego, el balón para Andresito en la parte derecha del campo, pide Andresito que ha tocado en Ayose efectivamente, saque de banda para el Pozo Alex, Alex con Miguelín, el capitán, el balear que encara, que le manda de nuevo el balón a Alex, ojo al cañito, devolución para Miguelín, la paraba Andresito el balón para Mateus, tratan de buscar la jugada, no la consiguen, hay que empezar desde cero, Miguelín moviendo la pelota para Mateus, ojo a la entrada, no hay falta, recupera muy bien el balón Mateus, ojo al balón para Andresito, bien Diago Soares, el balón que lo recupera Andresito de nuevo, y rápido, muy rápido, coveta ha estado Diago Soares, que lanza el balón fuera para que sea asistido, no es que sea falta, pero lógicamente es que han chocado los dos buscando el balón. Y ahí vemos que Andres no se puede parar, es decir, el balón está y ya no puede frenarse, hace un golpe fortuito, pero sí que es verdad que, Diago Soares ha estado muy bien en la primera parada, aguantando el disparo de Andresito. Ha estado rapidísimo, rapidísimo Diago Soares, va a poner el movimiento, el pozo va a devolver la pelota, a Gran Canaria, Alex es el que saca el balón, a saque de puerta directamente, señal de cortesía del pozo, devolviendo la pelota, es Diago Soares el que la mueve ya para Jose, a Jose que trata de salir, ojo a la presión que está realizando ahora mismo el pozo, Andresito con la presión muy fuerte, consigue la pérdida de balón por parte de Gran Canaria, pone movimiento Andresito para Miguelín, el disparo muy alto, va a poner el balón en movimiento, el saque de puerta, Gran Canaria, caímos moviendo la pelota, Juanillo, Juanillo buscando a Saúl, Saúl trataba de poner la pelota arriba, lo que hablábamos antes, hemos visto como salen tres jugadores, dejan al cierre solo con la pelota, y es muy difícil sacarla de ahí, la presión del pozo, vamos, el juego de Gran Canaria está fabricando esa presión del pozo, yo creo que Gran Canaria se equivoca, al mandar tanto jugador arriba, y no apoyar a su cierre. Arriba precisamente para Juanillo, ha recuperado bien Marinovic, balón para Andresito, Andresito moviéndola con Alex, Alex para Miguelín, Miguelín que trata de buscar un compañero, en la parte alta, encuentra el fuerte a Marinovic, con Alex, cómo protege el balón, Cobeta, cómo lo protege Marinovic con el cuerpo. Parece que la pinza y la pelota se aplasta un poquito, es muy difícil quitarle, y además es un jugador, y muy difícil moverle, tiene unas piernas bastante potentes, Juan Andresito, el disparo alto, se ha marchado un poquito alto por encima de la portería de Thiago Soares, es un jugador que puede hacer de cierre, como le vemos ahora ahí atrás, lo puede poner de bigote sujeta a la pelota, de hecho el año pasado Duda lo utilizó bastante de cierre, por las bajas que tuvo, cuando se había quedado simplemente con Mateus de cierre, Marinovic jugó bastantes partidos como cierre el año pasado, no lo hizo mal para no ser su posición, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que también le ayuda, que es un jugador tácticamente bueno, y es serio, es fuerte, entonces es una posición que no se le tiene por qué complicar mucho. Y ante la plantilla corta que tenemos este año, antes a la jugada de Alex por la banda izquierda, moviéndola para Marinovic, este con Miguelín, Miguelín que va a encarar, Miguelín que va a encarar a Jose, se trata de marcharse, se deja el balón para la pierna derecha, se le da el balón por la línea de fondo, te decía, con la plantilla corta que tiene el equipo, de momento, esperando esos fichajes que tienen que llegar en el mercado de invierno, pues está muy bien que un jugador como Marinovic, aparte de jugarte de pivot, aparte de jugarte de ala, como puede hacerlo, pues puede echar una mano en algún partido puntual, como cierre. Y por supuesto, encima dar descanso realmente, a lo mejor lo que puede ser cierre, cierre, como es este caso, es este caso Mateus, tener un jugador así siempre, siempre ayuda bastante. El balón para Andresito, ha cortado bien a Jose, balón para Juanillo, trata de buscar de nuevo a Jose, tratando de salir con la pared, ha vendido muy bien la puntita de la pierna, Andresito recuperaba la pelota, aunque es Palma, el gran canario, el que se ha llevado al final la pelota, y el balón es para Fede, que es Elías, que la mueve con Marinovic, ojo Marinovic que la pisaba, Geray en frente de él, vaya dos vigardos que se han puesto, porque Geray mide como metro noventa, por lo menos, Alex con la pelota, el disparo de Alex, ha rebotado en la defensa de Gran Canaria, no ha podido recuperarla Andresito, y le pitan falta sobre a Caimo, es la primera falta del partido, señalada a El Pozo, cuando faltan 15.48 para acabar la primera parte, vamos en movimiento ya a Gran Canaria, busca a Caimo, a Caimo movida la pelota con Nacho Gil, arriba la pelota recupera de nuevo Marinovic a Alex, Alex con Fede, este con Elías, Elías para Alex, Alex con Marinovic, Marinovic moviéndola con Alex, trata de moverla el Pozo de Alta, la presión ahora de Gran Canaria, impidiendo la salida rápida del Pozo Murcia, Elías con Alex, Alex que va a buscar a Pito, atrás de nuevo para el sevillano, para Elías, este sí que tira el balón arriba para Pito, que no ha podido protegerla del todo, saque de banda para el Pozo, Marinovic moviéndola con Alex, vemos como Gran Canaria se mete en 12 metros, y eso es lo que intenta, ojo el balón para Pito, la pone de cara, Elías el remate, ha protegido bien la defensa de Gran Canaria, sales de nuevo, Elías el que trata de marcharse, va a poner el balón, trata de meterla al área, no ha podido, la ha recuperado rápidamente Gran Canaria, fue Nacho Gil el que recuperó, sale moviendo la pelota, Gran Canaria, Geray el que la tiene, Geray buscando a Nacho Gil, Nacho Gil, balón arriba, buscando de nuevo a Geray, el equipo Gran Canaria, muy complicada la salida para Gran Canaria, balón arriba, Elías el que la toca con la cabeza, cediendo el balón a Alex, al suelo de Nacho Gil, y es saque de banda, para el Pozo, la va a poner en movimiento Pito, Pito, para Mateus, Mateus con Pito, Pito buscando a Elías en la banda derecha, Elías de nuevo para Pito, el brasileño, este de nuevo con Mateus, van a intentar abrir la defensa, movimiento de Marinovic, ahora abriéndose para atrás, abriendo un poquito, precisamente esa defensa, ojo del balón para Mateus, el disparo de Marinovic, y bien Tiago Soares abajo, salvando el segundo del Pozo, ahí vemos como, o el por qué Gran Canaria mete la defensa tan abajo, porque saben que en cuanto el Pozo lo saca un poquito, esos huecos que se quedan por el medio, el Pozo es muy peligroso. Górner que se acaba del Pozo, y el balón que se va a ir a saque de banda, a favor del equipo murciano, Elías con Mateus, Mateus para Pito, el brasileño que encara Geray, va a tratar de marcharse, se abre el huequito hacia la pierna izquierda, cortado bien Gran Canaria, ojo al disparo que trataba de hacer Elías, el balón rebotado, acabado en los pies de Pito, a la otra es para Fede, moviéndola con Pito, Pito buscando de nuevo a Elías por la banda derecha, se ha tenido que parar, va a buscar el pase, hacia Marinovic este de Carman, Elías, gol, del Pozo Murcia, el segundo de la noche, a 13.26, el disparo de Elías, y ahí tenemos como Pito al final, parece que la toca lo justo, para acabar metiendo, el segundo de la noche al segundo palo, importante es el futbolsal al segundo palo, no dar por perdido, no dejar esa posición libre, vemos como el Pozo volvemos a lo mismo, está leyendo bien el partido, que le cuesta reflejar a Gran Canaria, otro balón al pivot, otra entrada a pegar, y muy listo Pito ahí al segundo palo. Geray moviendo la pelota, Iván con Faust, este de nuevo con Geray, Geray con Nacho, Nacho, Geray, Nacho, tratando de sacar la pelota, juega entre los dos, ojo a la presión que está realizando Pito sobre Geray, se está complicando Geray mucho, ahora mismo para sacar la pelota, va a perder el balón, balón arriba, buscaba con Faust, no ha podido controlarla, y el balón para Fede, moviendo ya la pelota, Rami del Pozo, es Pito, Pito que trata de marcharse, Geray no ha podido, ha recuperado bien en este caso, Nacho Gil, Nacho Gil de nuevo con Geray, Geray con Acaimo, Acaimo, Geray, Geray con Confus, Nacho Gil, ahora vemos como el Pozo también le está dando un poquito de respiro, ahora ha hecho una marca a Elías y suben todos, eso es importantísimo, con jugador marca y todos vayan a lo mismo, la de sacarla Nacho Gil, efectivamente la presión que surta, recupera el Pozo, Marinovich el que controla la pelota, atrás para Mateus, este compito, Nacho Gil que le corta el paso, buscando rápidamente a José Mario, José Mario que mueve la pelota, para Elías, Elías para José Mario, no ha llegado, ojo Mateus, el disparo de Mateus y es córner, a favor del Pozo, disparo rápido para Elías, y que ha salido el balón, cerquita del palo izquierdo, de la portería de Thiago Suárez, lástima que José Mario no ha podido meter ahí la puntita del pie, para aprovechar ese segundo palo, sí, pero volvemos otra vez a la misma jugada, muy listo el Pozo, como deja que salga Gran Canaria, encuentra el hueco, las diagonales, y ahí es donde va a hacer mucho daño, balón en saque de banda para el Pozo, Mateus, Mateus nuevamente la pelota con Miguelín, Miguelín trata de abrirse el hueco por la pierna izquierda, madre mía el zurdazo, de Miguelín, qué barbaridad, es increíble, medio paso carga la pierna, y es que parece que, y lo rápido que carga esa pierna es increíble, va a empezar ya, Gran Canaria con el juego de cinco, claro, yo creo que, es lo que hablábamos, comentábamos un poquito antes de empezar, yo creo que ellos tampoco quieren, ahora, han visto que en diez minutos, llevando goles, lo que tampoco quieren, que en quince se lleven, o la haya metido el Pozo, tres o cuatro, entonces lo que van a hacer va a ser parar, o intentar parar un poquito el partido, para que el Pozo no tenga tantas opciones, vale, balón parado, para el Pozo, va a ser Miguelín el que, ponga el balón en el juego, concesión al portero, si no me equivoco, lo que han quitado los colegiados, está preparado justo en la línea, del área, prácticamente un penalti con barrera, y es indirecta, atentos a, a Mateus, que parece que no va a estar, pero esos dos pasitos para atrás, pueden ser más importantes para el balón para él, ojo, pintó, el balón alto, se ha marchado, un poquito alto, por encima de la portería de Thiago Suárez, la jugada ensayada, ahí la tenemos, el juego Miguelín, amagaba, el balón se lo cedía Pito, y yo creo que, o él no ha dado los dos pasos suficientes, o el balón se le ha quedado más corto, se ha puesto, el cuerpo lo tenía muy para atrás, y es lo que ha hecho que el, que el balón haya, subido tanto, ya tenemos a Juanillo en la, pista, con la, con la camiseta de portero, así que Raúl Canto, también el murciano, el canterano del, del Pozo, también que ha salido a pista, Ayose, Ayose buscando, al húngaro Jarnisch, este con Raúl, Raúl, con Ayose, con Raúl, busca en el hueco, ojo la subida, ahora la presión del Pozo, el balón para Jarnisch, a punto ha estado, de marcar Gran Canaria, aprovechando el, juego de 5 por 4, balón rápido de Fede, buscando la portería, larguero Fede, en el saque con la mano, tratando de sorprender, y ha estado a puntito, a puntito, el portero valenciano, de anotar uno de los que sería gol de la jornada, seguro, 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 pasa que yo creo que con la mano no lo iban a dejar, al larguero ahí ese balón, yo creo que el Pozo aquí en el 5 para 4, no se tiene que poner nervioso, tiene que tener igual la misma paciencia que tienen ellos, hemos visto que hemos ido a robar, y nos han creado una ocasión, a Joss se movía con Juanillo, este con Raúl, nuevo Raúl para Joss, a Joss con Raúl, Raúl buscando Iván con Faust, no puede, el balón para el Pozo, es Fede, también hay que tener un poco de paciencia, a veces no trata de aprovechar siempre la, la pérdida de ese portero en el cambio, porque también tú tienes que tener posesión, sí, indudablemente, y encima, eso, el resultado ya vemos a favor, 2-0, ellos son los que tienen que arriesgar, a Joss que ha sido objeto de falta, efectivamente, por parte de Iván con Faust, del barcelonés, y es falta a favor del Pozo, a primera acumulativa, yo creo que ellos para intentar meterse en el partido, están intentando eso, sacar el portero jugador, para que los jugadores, o yo creo que sus jugadores, para que sus jugadores cojan confianza, se sienten un poquito en el campo, y a la vez, bajar un poquito el ritmo del Pozo, va a poner el balón en movimiento, el capitán Miguelín, en el disparo, prácticamente desde aproximadamente unos 10 metros, tenemos el punto del 10 metros al ladito, a Miguelín, el disparo, no, colocada para Mateus, buscando el disparo, que bien ha estado, Thiago Soares de nuevo, deteniendo la pelota, en el disparo, estamos viendo aquí la repetición, que buena la jugada, como han engañado, parecía que Miguelín iba, a lanzar uno de sus zurdazos, y el balón como ha ido colocadito, colocadito, para que Mateus controlara, que buena jugada, y que mal defendido, por parte de Gran Canaria, yo creo que Suso, cuando lo vea, no va a estar muy contento, un jugador por detrás, del delantero, o en este caso del pivot, nunca va, vamos, eso es del ABC, o de lo que se enseña, lo primero a los niños, trataba de sacar el balón, jugado el Pozo, parte de Pito, y de saque de banda, para Gran Canaria, y ahora, también, le devuelve prácticamente la pelota, mal la compañía, que han tenido, más la colaboración, que han tenido los dos jugadores, y el balón en saque de banda, para el Pozo, es Miguelín, el que la va moviendo, para Mateus, Mateus que va buscando, hueco para su pierna derecha, no lo ha conseguido, Miguelín, el capitán, moviéndola con Mateus, de nuevo, Mateus busca Pito, en la punta, en la parte del pivot, en la zona de pivot, como las coloca ahí, Mateus, como las coloca Pito, para cuando venís los alas, como venías tú, para que encañonéis, es idóneo, y encima, el equipo que tiene duda, que tiene tanto a Miguelín, por la izquierda, y luego tiene a Mateus, un pegador también por la derecha, tienen las dos opciones, a la hora de meter al pivot, Parniser, que mueve la pelota, para Juanillo, Juanillo buscando a Raúl, Raúl, balón arriba, robado rápidamente, Miguelín, ojo a la contra del Pozo, que además no tiene por cero, Palma, gol del Pozo, gol, de Miguelín, gol del Balear, gol del capitán, lo avisábamos, el robo de Balón, como ha aprovechado el Pozo, la contra, rápida, rápida, Juanillo, que además, que es el que está jugando de portero, jugador, lo pilla en el ala, y casi, casi a placer, Miguelín marcando el tercero, que generoso pito también, pudiendo chutar, ha visto a su compañero, mucho mejor colocado, mucho más fácil, y se le ha puesto en bandeja, Miguel, volvemos a lo mismo, yo creo que lo que hablábamos, el Pozo tiene que tener paciencia, con espacios, es peligrosísimo, y yo sigo pensando, que Gran Canaria se equivoca, en dejarle tanto espacio al Pozo, quinto gol, el de, en esta liga de Miguelín, el que ha notado ahora mismo, el capitán, ahí está moviéndolo para Juanillo, ojo, trataba de meter ahí la pierna, Nacho Gil, y ha habido falta, al final sobre Marinovic, el privata, es el jugador del Pozo, que ha sido objeto de falta, y está en cámara, está cámara ahora mismo en pista, pero chaval de la cantera, que importante está siendo la cantera, este año, además te iba a comentar antes, cuando hablábamos de lo del juego, de Marinovic, de cierre y demás, también hay que tener en cuenta, que los poderes de la cantera, no pueden jugar, de un número determinado de partidos, porque si no, acaban siendo jugadores del primer equipo, y el equipo de Hoxham, tampoco puede perder a tantos jugadores, efectivamente, creo, si no me equivoco, son diez partidos, también el equipo abajo, se está jugando mucho, pero como tú bien dices, al final da mucho juego, de hecho van segundo, jugando contra Barcelona, ahora mismo en la clasificación, cuando hay tiempo muerto, ahora mismo solicitado por Gran Canaria, vamos a ver si podemos escuchar, las palabras de, Suso Méndez, ayer estuvimos entrenando, en vez de estar el portero o jugador aquí, hacerlo aquí, para que ellos vengan, acuérdense, dejamos uno aquí, y todo lo demás era, portero, portero aquí fuera, si salía el partido, en el momento que vengan aquí, este viene aquí, acuérdense de eso, estamos hablando, no lo hemos hecho, hemos seguido, seguido aquí, con lo cual, están más cerca ellos, para defender, y defienden rápido, tenemos que enfermeros aquí, primera cosa, segunda cosa, cuando no tenemos el balón, cuando estamos defendiendo, estamos esperándole aquí, pero, ellos hacen dos cosas, solamente cosas, mantienen uno aquí, y este viene con el balón, otro por aquí, por favor, el que conduce, que tenga uno que se ponga delante, nada más, es tan fácil como eso, y a la hora de tomar decisiones, los pases por el centro, nada, y en defensa, un poco más de agresividad, coño, parece que nosotros sabemos hacer esto, venga, ánimo joder, vamos a por ahí, venga, un toque de atención, covete a la plantilla, claro, estábamos viendo lo que estábamos comentando, está entrando el pozo demasiado fácil, una diagonal, entrando al pivot, y le ha hecho mucho hincapié en la salud, por favor, que estén por delante, lo que hablábamos antes, simplemente también, en una jugada de estrategia, si es que Suso es, es un zorro viejo de esto, sueterano, sueterano ya, muchos, muchos años, el club depende de, bueno, entrenador, presidente, todo, entra a Canarias, atacando ahora mismo, acá mismo por la banda derecha, poniendo el balón, el segundo balón, ha llegado Harnies, y es balón para el pozo, Fede moviendo la pelota para Marinovic, Marinovic para Miguelín, el balón arriba, buscando a Alex, no ha llegado, ha salido bien Tiago Suárez, y es balón de nuevo en banda para el pozo. Como hablábamos antes, Jorge, de la cantera, la cantera del pozo es impresionante, todos los años salen jugadores, todos los años dan la cara, es muy difícil de un filial, subir a un primer equipo y jugar, hablamos antes del cierre, yo creo que... Pero además subir a un primer equipo como el pozo, ojo, que es que vienes a jugar por títulos, es que no vienes a cubrir expedientes. Sí, sí, y juegas con equipos que, yo creo que muchos de ellos lo han visto, lo han empezado viendo en la televisión, y tenerlo delante, está claro que tiene que imponer, pero ahí están, la formación, la formación que tienen, y yo creo que mucha parte de culpa, por nuestra ciudad toda, la tiene tanto Duda como Jossard. Sí, el trabajo que está haciendo, lógicamente Duda, son muchos años ya aquí en el pozo, pero el trabajo que está haciendo Jossard en estos cuatro o cinco últimos años, espectacular en la cantera, nada más que hay que ver por jugadores como, por desgracia, ahora no podemos verlo esta noche a Fernan, lo tuvimos en el partido anterior como comentarista, sigue lesionado después de aquella falta que recibió de Rafael, esperemos que muy prontito Fernan esté de nuevo aquí en la pista, pero es un ejemplo de uno de los, a futuro, de los mejores jugadores de la selección nacional, ya no te digo del fútbol sala nacional, de la selección. Sí, sí, yo también lo veo, viendo con el despapajo que tenía, verlo el año pasado, jugando con Inter, jugando con, no es fácil, ya le digo que no es fácil. Era un recién llegado, entonces, ojo, Nacho Gil, el balón ha rebotado en cámara, y va a ser saque de esquina para Gran Canaria. Muchos pueden pensar qué fallo tiene, que, claro, si todos, al final todos fallamos, y sobre todo ellos son los que, los que tienen que ayudar, y vamos, el futuro. Balón en movimiento ya por Gran Canaria, Ayose, Ayose busca a Geray, Geray abriendo el balón para Nacho Gil, Nacho, Ahí están haciendo lo que ha dicho Suso, de que el pivo se vaya al otro lado, que no lo habían hecho nunca. Ahora tienen a tres lados con un bloqueo, para que vuelva a entrar. Vanille moviendo para Geray, Geray para Ayose, Ayose busca de nuevo, cierra a Geray, Geray que se va a complicar, uy, madre mía, que bien ha salido Geray ahí, haciendo la ruleta marsellesa, moviendo Gran Canaria Nacho Gil, buscando a Juanillo, bien rápido Fede, con las manos arriba, el balón de Fede, no va a llegar a portería, yo sé. Geray, con Nacho Gil, que bien Geray, con esa envergadura que tiene, parece que no, pero es muy hábil, con el duro para uno. Me ha sorprendido mucho, como ha sacado en un momento de presión, bastante fuerte, ojalá el disparo precisamente de Geray, en un momento de presión, que igual los nervios le podían atenazar, y se ha jugado ahí una ruleta, bastante maja. Sí. Cuando estamos viendo ahí en el palco, a Don Tomás Fuertes, Antone Bolarín, patrocinador y presidente, del Pozo Murcia. Yo soy un jugador, que hoy, le estoy echando de menos, el uno contra uno en banda que tiene, porque tiene uno contra uno saliendo al centro, un poquito como lo puede hacer Pito. Como el robo de Álex, va a marcar el pozo, ¡goil! ¡Del Pozo Murcia! ¡Álex! El cuarto de la noche, a 6'44 para acabar, la primera parte, como ha robado la pelota, como ha sorprendido, y rápidamente, buscando la portería, el Ciezano es que la tiene entre ceja y ceja, goberto. Él tiene un balón cerca aquí, y ya sabe dónde está la portería, y es que no se lo piensa. Pero una vez más, volvemos a ver, el tener el portero jugador, o para tener la pelota, al final no te va a dar rentabilidad, siempre y cuando no muevas la pelota con velocidad. No quiere decir rapidez, pero sí con velocidad. Yo creo que Gran Canaria no lo está haciendo así, y le está facilitando al Pozo la defensa. A ver, el 5'44 lo puedes utilizar, como creo que lo está haciendo Gran Canaria esta noche, que es más defensivo que ofensivo, yo tengo la posesión, si me equivoco me corriges, y luego está la opción del 5'44 de ataque, que es el que tú dices de moverla rápido, que es lo que suelen hacer por equipos como Inter, como el Pozo, como Barcelona, pero yo la verdad es que el 5'44, como se utiliza en algunos partidos, defensivamente, es lo que sí que se debería regular de alguna manera. Pero bueno, para eso está la FIFA. No, no está claro, está claro que también, a ver, no es bonito, no es bonito verlo que tener un equipo simplemente ahí, pero bueno, es como dices tú, hasta que no se regule, es legal. Sí, es legal y muchos equipos no van a aprovechar de ello. Pito que trata de marcharse, vaya golazo, goool, Pepito, el 5'44 de la noche, qué golazo del brasileño, cómo lo ha controlado, cómo ha buscado la zurda, y cómo ha metido el baloncito, ahí justo a la cepa del poste, donde Tiago Soares no puede llegar de ninguna de las maneras. No puede hacer nada más a la banda, sale al centro, es un jugador que le pega muy bien con las dos piernas, simplemente con el cuerpo te hace una finta y te puede desequilibrar, muy bien, Pito. Ojo al robo ahora de Andresito, ¡oh! Uy, a punto ha estado Andresito también a marcar, qué mano más buena ha metido en este caso, Tiago Soares. Está empezando a gustar el pozo, está cómodo en la pista, está viendo que las cosas no iban un poquito mejor, y es un buen partido para, pues eso, para quitarte los nervios, y sobre todo hacer disfrutar a esta gente que también viene a verlos. Está haciendo prácticamente lo que Duda avisó, ojo al disparo a la de Álex en la rueda de prensa, que dijo, le preguntaron en un momento dado si iba a ser un partido fácil, un partido típico de golear al equipo rival, y dijo, creo recordar, no voy a poder decir palabras textuales, pero un poco más o menos dijo que si salían concentrados y hacían lo que tenían que hacer, sí sería ese partido, que lógicamente si no, pues cualquier equipo te puede dar un susto, ojo al disparo de Pito, ha habido una mano involuntaria completamente por parte de Gran Canaria, Juanillo, que trataba de controlarla, el balón lo ha recuperado Mateus, para Fede, va a montar la jugada del pozo, Andresito, que trataba de sacarla de tacón, y al final el balón que ha rebotado en el propio Andresito, al disparo de Saúl, y el saque de banda para el pozo, te decía, si el pozo salía concentrado, si el pozo salía al 100%, es un partido en el que tú puedes jugar cómodo, digamos, pero si no, cualquier equipo te puede dar un susto. Sí, hoy en día la Liga Nacional, de hecho los estamos viendo, y hay veces que parece, o la gente no se lo explica, pero es así, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Duda, yo también le doy las declaraciones. Pito para Mateus, Mateus buscando a Andresito, Andresito que le han hecho en blocaja, y Pienas ha podido disparar, ojo al robo de nuevo de Andresito, buscando a Pito, Pito tratando de buscar a José Mario, José Mario que trata de marcharse en uno contra uno, no va a poder, ahora atrás para Mateus, este para Pito, buscando al brasileño tratarse, tratar de marcharse en uno contra uno, madre mía la finta que ha marcado, ha rebotado el balón, en el capitán de Gran Canaria, en Saúl, y al final el saque, balones para el pozo. Qué difícil es defenderle, sale para la derecha, sale para la izquierda, con la adelante con una finta, es muy difícil, muy buen jugador. Tiene una agilidad increíble, el balón en los pies, sorprende, el uno contra uno que tiene rapidísimo, uno de los mejores fichajes del pozo, de los últimos 6-7 años, sin ninguna duda. Estoy de acuerdo contigo. Mateus que va a recuperar la pelota, no deja de salga, el balón por la banda, lo viene para José Mario, José Mario para Andresito, el cordobés, abriéndose para la azul del balón, que acá en los pies de Pinto, trataba de buscar a José Mario, Mateus, ninguno de los dos ha podido llegar al balón. Qué daño hace al pozo, a Gran Canaria, cada vez que uno de los jugadores se mete en medio de la defensa. Cuando aparecen entre líneas, Gran Canaria se pierde, y qué daño les está haciendo, no están sabiendo defenderlo. La presión de nuevo del pozo arriba, José Mario tocaba la pelota, saque de puerta para Gran Canaria, un momento la pelota arriba para Juanillo, Juanillo buscando a Caimo, este con Saúl, Saúl con Faust, Faust y el balón, saque de banda para Gran Canaria. Va a ser Saúl el capitán, el jugador de Galdar, el que pone la pelota en movimiento, de nuevo el balón, acaba en los pies de Saúl, Saúl con un compañero, le encuentran a Caimo atrás, falta a Andresito, faltita, 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 no hay una falta grave, pero bueno, tampoco está haciendo el partido de falta, se está haciendo un partido muy limpio, dos faltas de cada equipo, lo normal, Juanillo viendo la pelota, la balón atrás para Caimo, el Canario la mueve, buscando a Saúl, Saúl con Juanillo, este nuevo con Saúl, buscando a Caimo, Caimo bien cubierto por José Mario, tiene que cederle el balón atrás a Thiago Soares, y balón arriba, buscando a Juanillo, ha podido controlar en este caso el jugador, balón de nuevo atrás para Saúl, Saúl con Faust, con Faust atrás para Saúl, Saúl ojo cubierto por Pita, ha recuperado bien el brasileño, de taconcito para Andresito, Andresito que se da la media vuelta, preferido parar la jugada, y empezar desde cero, José Mario con Andresito, Andresito, Mateus, Andresito que está teniendo un año, espectacular también, José Mario, y el disparo, se marcha por la izquierda, la portería, de Thiago Soares, te decía Andresito, que está teniendo un año, para mi gusto muy bueno, ya ha pasado el primer año de adaptación al Pozo, también tuvo bastantes lesiones el año pasado, y este año se está centrando bastante, y la verdad es que, un fútbol bastante sorprendente, bastante bueno, Andresito precisamente, trataba de marcharse con la bicicleta, no ha podido, pero, cubierto en este caso por Acaimo, y el saque de banda para el Pozo. Sí, yo tuve la suerte de ser compañero suyo en Cartagena, estuvo un año allí también conmigo, y sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo, en que el primer año aquí le costó un poquito. Ojo el balón para con Faust, a punto, a punto, a punto de marcar un golazo, en la vaselina, por encima de Fede, el balón ha salido, por la línea de fondo. Pues decía, y es un jugador, sobre todo es un jugador implicado, es un jugador que defiende, es muy táctico, es un jugador bastante inteligente, a ver si este año, como dices tú, sobre todo que le respete las lesiones, y que pueda demostrar realmente el jugador que es. Elías con José Mario, José Mario protegiendo la pelota, tratando de marcharse, le han agarrado la camiseta, que bien se ha dado la vuelta, José Mario, y Barbero, que es el que ha despejado la pelota, a saque de esquina. José Mario ya estaba ahí, con la caña en el segundo palo. Va a poner el balón en movimiento, buscando precisamente a José Mario, y es Barbero el que la mueve arriba, recuperado bien Pito, Pito con José Mario, vuelve a agarrarle Barbero, Barbero, no pita nada a los colegiados, José Ma, moviéndola con Pito, Pito buscaba de nuevo a José Ma, no ha conseguido controlar el balón, y es Gran Canaria el que la mueve, Barbero con Acaimo, Acaimo con Faust. Qué problema le pone el pozo a Gran Canaria con esa presión. Cada vez que un jugador de Gran Canaria pisa la pelota, y no toca dos toques, ya tiene al jugador del pozo encima de él. Iván con Faust que trataba de sacar la pelota, que rebotó en Pito, y el saque de banda para Gran Canaria, moviéndola a Acaimo, Acaimo trataba de poner el balón arriba, la piernecita de Marinovic, y el saque de banda de nuevo para Gran Canaria, que en este caso ha lanzado Raúl Canto, el balón rápido arriba, buscaba Iván con Faust, no lo encontró, fue saque de puerta fuera del pozo Elías, Elías que trata de buscar a Marinovic, que era agarrado en la frontal del área, que se ha ido Elías ahí de Raúl Canto, y el balón no para con Faust, con Faust que trata de marcharse en uno contra uno, con demasiada individualidad para sacar el balón de Gran Canaria. Es demasiada, porque no encuentran otro espacio, entonces están intentando, guau, se están desesperando un poquito, y yo creo que... Empiezan a hacer cada uno la guerra por su cuenta, y yo creo que para Ayer va a ser peor. Elías moviendo la pelota con Alex, el Ciezano que trata de marcharse en uno contra uno, abriendo para Elías, muy alto el balón de Elías, pegado mal, no mires que no ha sido Césped, que está muy bien. Se ha quedado así mirando, y me dice, ¿dónde? Sí, se ha levantado, se ha levantado un poco. Barbero, Barbero moviendo el balón arriba para Juanillo, controlado con el pecho, conseguía bajarla para Caimo, a Caimo con Raúl, Raúl para Juanillo, este nuevo para Caimo, bueno, la jugadora de Gran Canaria para sacar la pelota, perdida al final, a Caimo el balón, lo ha recuperado Marinovic, para Fede. Ahora han salido bien, han salido dividiendo, han salido tocando la pelota, y yo creo que ese es el juego que debería hacer, debería hacer Gran Canaria. Raúl, el que recupera la pelota, pide la mano de Alex, y así la conceden los colegiados, Raúl, que ha movido ya rápido el balón para Caimo, el disparo de Caimo, y la parada, de Fede. Muy difícil sorprender a Fede, o a Fabio, desde esa distancia. Josema moviendo la pelota para Elías, Elías con Marinovic, Marinovic arriba para Josema, bueno, la entrada de Gran Canaria de Caimo, ha conseguido recuperar la pelota, la peleaba Josema, Josema que ha conseguido recuperarla, no han señalado nada a los árbitros, se ha quedado a Caimo en el suelo, y el balón fuera, para que el jugador de Gran Canaria sea atendido. Yo creo que entre él y Josema, yo creo que se ha pisado, y se ha torcido un poquito el tobillo. Estamos viendo ahí la repetición, efectivamente, en la lucha, no sabría decirte si falta, pero sí se han enganchado los dos, y al final, el peor parada ha sido el jugador de Gran Canaria. Nada más es que eso mismo no duele, pero mañana se va a acordar de ese enganchón. Ahora en caliente no, pero mañana sí va a tener un recuerdo. Raúl moviendo la pelota con Saúl, Saúl que busca arriba a Juanillo, lo que ha encontrado en la grada, saque de banda para el pozo, a poner en movimiento el equipo murciano por parte de Alex, este con Josema, Josema buscando a Alex, este para Elías, Elías que trata de buscar arriba a Marinovic, no ha llegado el croata, saque de puerta para Gran Canaria, cinco segundos para acabar la primera parte, ve preparando un resumen, Cobeta, que ya te voy preguntando. El balón para Gran Canaria, Barbero que trataba de buscar a Elías, y final de la primera parte, se acabó esta primera parte. Antes sí que te mostró algo más, claro, de ellos se esperaba, o se espera también un poquito más. Arranca la segunda parte aquí en el Palacio de los Deportes, Gran Canaria el que la mueve de inicio, a Caimo moviendo la pelota, cubierto por Miguelín, presionado bien ahora el pozo, presionando mucho la salida de balón de Gran Canaria, que de nuevo tiene que rifarla, y el balón es para el pozo. Ponen movimiento Marinovic con Miguelín, Miguelín buscando a Alex, Alex que va a tratar de marcharse en uno contra uno de Nacho, ha podido marcharse en uno contra uno, deja la pelota para Miguelín de cara, tiene que darse la vuelta el balear, balón de nuevo para Alex, Alex con Marinovic, este con Miguelín, Miguelín moviendo la pelota arriba para Alex, Alex devuelve la pelota a Andresito, Andresito abriendo para la banda izquierda Marinovic, este para Alex, Alex con Marinovic, moviendo la pelota con velocidad, el pozo tratando de abrir huecos, el uno contra uno de Miguelín, buscando arriba a Andresito, que se ha marcado solo, el balón que ha rebotado al final, en Acaimo, y para las manos de Thiago Soares. Vemos que el pozo ha vuelto a salir con la misma tónica que la primera, presionando con paciencia, e intentando sacar a Gran Canarias de ahí, para buscar el pase intermedio, que te pueda dar esa superioridad. Así que si te está funcionando en la primera parte, ¿por qué vas a cambiarlo? No hay que cambiarlo. Las cosas que funcionan no se tocan, se suele decir. Va a poner el balón en movimiento Gran Canaria, Thiago Soares moviendo la pelota arriba para Acaimo, Acaimo, protegiendo con el cuerpo la pelota, punto ha estado Andresito ahí, de poder meter la pelota, y es Jarnis el que trataba de marcharse el húngaro, de meter la pelota, el balón que rebotó en Alex, y es balón para Gran Canaria, y a Juanillo, a la Nacho, Nacho con Jarnis, este que no se entiende con Juanillo, y el saque de banda para el pozo. Apuesta de movimiento del equipo charcutero, Andresito, buscando el balón para Miguelín, Miguelín buscando a Marino, echa en la parte izquierda, este balón arriba para Alex, mueve Rabia el balón de nuevo para Andresito, Andresito con Miguelín, aclarado para el balear, no se mete Andresito, buscando también el hueco, Marinovic eso sí, el aclarado por la parte derecha, Marinovic que trataba de meter el balón, con la zurda, rebotó en un jugador de Gran Canaria, y es saque de banda, para el pozo, que aclarado, le han hecho la parte izquierda a Marinovic, parecía que se lo iban a hacer a Miguelín, en la derecha, lo bueno, lo que hablaba, ojo, a punto está Andresito, casi es la misma jugada que ha metido Alex, el primer gol, Miguelín, Miguelín, de no, el balón para Andresito, la volea, madre mía, el zurdazo de Andresito, y Thiago Suárez, muy bueno para él, la verdad es que, lleva cinco goles, pero está haciendo un muy buen partido, muy buen partido, la verdad hay muchos de los que les han metido en el nuevo día, no le podemos echar la culpa, porque no podía hacer mucho más, Miguelín que ha controlado el balón con el pecho, el balear, cubierto para Caimo, va a tratar de marcharse, en el uno contra uno, media vuelta, la balón atrás para Marinovic, arriba la presión ahora de Gran Canaria, tratando de asfixiar a el Pozo Murcia, el balón rápido arriba para Marinovic, que protege con el cuerpo, y el balón que ha recuperado Andresito, para Miguelín, Miguelín que va a buscar a Alex Alex, que trata de meter el balón dentro del área, muy bien Thiago Suárez de nuevo, despejando el balón al córner, cada vez que sale Gran Canaria de su zona de confort, le cuesta muchísimo, le hace mucho peligro al pozo, es que además han subido la presión, pero sin embargo, la salida de balón que ha tenido Miguel, ha sido relativamente fácil, para esa presión tan alta que estaban haciendo, y porque no llegan a presionar todos a la vez, entonces si un jugador va, pero el otro no va, es como si el primero no hubiese hecho nada, parece una tontería, pero no ha quedado nada, despejaba Thiago Suárez, y es balón en banda, para el pozo, siempre se ha dicho que la presión no es solo al que lleva la pelota, sino también al que tiene que recibirla, que hay que complicar el pase en los dos sentidos, y alguien tiene que estar encima de él, porque si no se la recibe cómoda, estás digamos como fastidiando al primer compañero que ha ido a presionar, ¡ojo la media vuelta de Andresito! Pide el córner, Andrés está buscando el gol, de todas las maneras, pero no está teniendo fortunas, dispara ha sido muy bonito, la media vuelta, ha tocado lo justo Thiago Suárez, para enviar la córner, va a ser el pozo Miguelín, el que la ponga en movimiento, para Marinovic, este para Andresito, Andresito cubierto por Geray, busca Alex, Alex que se queda delante de Saúl, bien protegido ahora por el capitán de Gran Canaria, el valor atrás para Marinovic, busca a Miguelín, Miguelín abriendo para el Ciezano, para Alex, el diablo de Cieza, valor atrás para Miguelín, con comodidad el pozo de momento, no tiene prisa. No, yo creo que es lo mejor que puede hacer, no tiene prisa, seguir moviendo la pelota con paciencia, y es lo que hablamos en la primera parte, va a haber un momento en que ese hueco va a aparecer. Andresito moviéndolo para Miguelín, y Miguelín buscando la zurda, se la pone de cara, Alex para Miguelín, no es lo mismo la diestra que la zurda. Pero volvemos a ver otro pasapivot, otra entrada, otra entrada de segundas, mucha variedad, la cual no le incomoda, a Canarias defenderla. Moviéndola para Andresito, bien cubierto ahora por Saúl, y es mando para el pozo, balón para Miguelín, madre mía, el pase desde el saque de banda de Álex, cómo ha cargado la zurda Miguelín, y de nuevo las manos de Tiago Soares, cómo ha protegido, y ahora de nuevo al disparo de Marinovic, no se le puede reprochar nada, no, nada, nada, el de Sao Paulo está teniendo un partidazo, y eso que lleva cinco, Miguelín para Álex, Álex buscando a Miguelín, Miguelín buscando a Marinovic, y luego montando la jugada del pozo desde atrás, otro aclarado aquí para Álex, aclarado para Álex, en la banda izquierda, busca un compañero, lo va a encontrar, se va a la media vuelta, trata de marcharse, estaba siendo agarrado, Álex que trata de meter la piernicita, y ha sido falta al final, de Iván Gonfaus, y le iba empujando poquito a poco, pero le iba empujando, ahí vemos como, realmente ahí acaba, justo delante del árbitro, desde que ha tenido que pitarlo, yo creo que ya de tanto peso, aquí lo ha dicho, hasta aquí, para, para, va a ser falta, a favor del pozo, deja salir a Matos, por Darío, para la falta de Sao Paulo, básicamente para la estrategia, va a ir, precisamente Mateus, a sacar el balón, a Miguelín, en la parte de atrás, Andresito, ha sido Mateus, directamente a puerta, y el saque, de puerta para Gran Canaria, me ha sorprendido, porque pensaba que era, el último que iba a hacer, tenía dos zurdos, y a un diestro, en el segundo palo, tenía abiertos, tanto a Miguelín, como a Andresito, a los dos zurdos, los podía haber buscado, el segundo palo, yo creo que ha buscado, más el disparo duro, y si hay algún rebote, ahí está Alex, cualquier toque, ahí en cualquier jugador, la pelota entra, recupera rápido, Mateus, precisamente la pelota, moviéndola para Andresito, el cordobés disparando, y de nuevo, Diego Suárez, que parece que se ha hecho, un poquito de daño, la mano, el que ha despejado, el balón, vamos a aprovechar, este parón, para mandar también, saludos a Gran Canaria, que nos están viendo, a través del canal, de YouTube, de GTM, un saludo, a todos los espectadores, que nos están siguiendo, a través de internet, a través de YouTube, del canal de YouTube, de GTM, allí no ha jugado, mira que ha jugado en equipos, no, allí no, la mueve Elías, rápidamente, Elías de nuevo, el balón, metiendo a la área, y despeja, a Tiago Suárez, sale Pito a pista, sustituyendo a Andresito, tenemos que subir un poquito, la presión de Gran Canaria, Pito, metiendo la pelota, para Elías, Elías que, manda el balón rápido, Alex, despeja a Tiago Suárez, el balón, con la cabeza, alto a la grada, la pone en movimiento, ya el pozo, Mateus, Mateus buscando a Elías, Elías para Alex, Alex corre Elías, por la presión, ahora de Gran Canaria, trataba de salir, jugando el pozo, ha ido con Faust al suelo, y al final es saque, de banda para el pozo, Pito moviéndola, con Alex, Alex buscando a Elías, Elías que ha estado a punto, de perderla, metía ahora la puntita, Pito no ha podido controlar, es con Faust, el que se lleva la pelota, bien cubierto, por Alex, dice el colegiado, que ha rebotado con Faust, y es saque de banda, para el pozo, creo que el pozo tiene, oh, se está viendo tan, relativamente cómodo, que se está impacientando, un poquito, yo creo que, que no es necesario, que vaya el ataque tan directo, como ahora por ejemplo Alex, no tiene por qué hacer, un ataque tan directo, moviendo la pelota, y ojo ahora la falta, sobre Raúl, lo admite Alex, la falta es clara, tarjeta amarilla, para el Ciezano, es lo que te decía, yo creo que el pozo, moviendo la pelota, va a crear mucho más espacio, muchos más tiros, muchos más huecos, que un ataque directo, yo creo que eso le puede facilitar, las cosas a Gran Canaria, de que me están buscando, eso al salir a la contra, una contra rápida, como ha podido ser ahora, o simplemente una pérdida de ganas, la recuperación del murciano, de Raúl Canto, que este año está en Gran Canaria, después de haber pasado, por la cantera del pozo, por el pozo ciudad, por Fumilla, y en Italia, el arciniano, el año pasado, si no me equivoco, va a ponerle a movimiento, Geray, el disparo de Geray, ha estado bien ahí, Mateus en el segundo palo, despejando el balón, José Ma, José Ma moviendo para Mateus, Mateus abriendo para Elías, Elías para Mateus, Mateus de nuevo con Elías, este para Pito, Pito que trata, de marcharse de Raúl precisamente, y ha recuperado el balón Gran Canaria, pone en movimiento el balón, el equipo canario, desde el saque de banda, Raúl con Geray, Raúl balón arriba, buscando Iván con Faust, ha tratado de controlar, no ha podido, y el balón para Fede, Fede pone el balón de movimiento, para Mateus, Mateus buscando a Pito, que trata de protegerla con Geray, madre mía, la pelea que están teniendo, la falta clara, ahora de Geray, el agarrón, y también va a ver, la tarjeta amarilla, el jugador Gran Canario, es que a veces a Pito, no hay como pararlo, es espectacular, hermano, estoy de acuerdo contigo, lo que ha dicho antes, es uno de los mejores jugadores, que ha venido de aquí, en un año se ha acoplado muy bien, se le ve implicado, se le ve trabajador, en la cancha, fuera, anima a los compañeros, y eso es difícil, que una persona que venga de Brasil, que en tan poco tiempo, lo más sorprendente ha sido eso, es el poco tiempo que tardó, en compenetrarse con todo el equipo, si no me equivoco, al segundo partido, ya se le vieron jugadas, que decía, bueno, este chico, no parece que acabe de llegar de Brasil, lo que tienen los, los grandes jugadores, ya venía de allí, de ser máximo goleador, y ahora vemos el porqué, Mateo es para Miguelín, madre mía, el disparo del Balear, y otra vez, el balón parado, como amabó, primero Pito, el saque, Mateo, la pizarra de duda, casi infinita, la has sufrido, y la has gozado, la has tenido enfrente, es cierto, igual también jugando, se sufre, porque tiene que ser, complicado, mucho trabajo, cuando ves que un equipo, tiene mucha variedad, y lo hace tan sencillo, es muy difícil, porque ya no sabes, dónde ponerte, ahora van a hacer esta, pero luego te la cambian, es complicado, es lo complicado, y es lo que, muchas veces te da, te da un partido, Pito, viendo el balón para Mateus, Mateus, Mateus con Elías, este momento para Josema, Josema atrás para Elías, el sevillano abriendo para Pito, aclarado para el brasileño, va a tratar de buscar la derecha, el disparo, madre mía, Thiago Suárez abajo, que bien se ha estirado el brasileño, para detener ese disparo, pensaba que había sido Thiago Suárez, el que había tocado, de los colegiados que saque de puerta, ha sacado ya a Gran Canaria, ojo a Jose, trata de marcharse Josema, de nuevo a la segunda, el regate, rebota el balón en Josema, que va a tener que ser, no sé si ha entendido, pero por lo menos, vamos a tener que parar el juego, unos segunditos, el balón al estómago, ahí tenemos el disparo de Jose, como ha rebotado, bueno, es que ha sido una patada, yo creo que al disparar, el lanzamiento de la pierna, y la pierna, lógicamente, ha seguido subiendo, y la ha golpeado, involuntariamente, por supuesto, pero al final, se lleva un golpecito, en el vientre bajo, va a poner el balón, Raúl en movimiento, Raúl Cantó, moviendo la pelota, para Gran Canaria, no ha llegado, al remate, a Jose, y el saque de banda, para el pozo, está el balón, en movimiento, para el equipo murciano, Elías, Elías busca arriba, trataba de encontrar a Pito, la pelea que está teniendo, Pito y Geray, con el cuerpo, que tienen los dos, con esta, madre mía, que lucha, mueve el balón, Gran Canaria, Raúl trataba de buscar a Jose, ha perdido la pelota, no ha podido controlarla, saque de banda, para el pozo, pone movimiento, rápidamente, José, para Elías, Elías atrás, buscando a Pito, el brasileño, balón arriba, para Mateus, trae nada, de ponerle muy bien, el balón para Jose, no ha podido rematar, el jugador murciano, el balón para Gran Canaria, Juanillo trata de bajarla, bien cubierta, ahí por Pito, y el saque de banda, para Gran Canaria, que buen balón, le estaba metiendo a Mateus, ahí a Jose, con el balón, movimiento Gran Canaria, Raúl Canto, Geray, que trata de marcharse, precisamente por la banda izquierda, ha conseguido controlar el balón, la línea de fondo, trata de meter el balón al área, es córner, a favor de Gran Canaria. Lo que te comentaba al primer tiempo, yo estoy echando de menos, el uno contra uno de Ayose, y el uno contra uno de Geray, la semana pasada, lo hacían antes de la banda, pero yo creo que está cayendo demasiado, Geray abajo, y no están aprovechando, sabiendo aprovechar ese uno contra uno. Yo creo que Suso, te ha escuchado, porque precisamente, esta segunda parte, tanto Ayose, como Geray, están precisamente, buscando más ese uno contra uno, sobre todo Ayose, por la banda derecha. Claro, es que al final, tienes que buscar una más, si no te entra el balón al pivot, el pozo está defendiendo muy cómodo, por lo menos, fijas en un uno contra uno, y la ala contra ya, te puede venir a pegar. Ayose, mueve la pelota, precisamente para Geray, se la devolvía Ayose, recupera el pozo, es Pito el que trata de salir, con la pelota controlada, Ayose, al final, el que ha enviado el balón, al saque de banda, Mateus, con Pito, Pito con Elías, Elías buscando a Mateus, atrás para el sevillano, este de nuevo con José, el tema en la banda izquierda, trataba de buscar el balón, pero ha recuperado Gran Canaria, Tiago Suárez, balón arriba para Juanillo, el saque de puerta de nuevo, que rápido está perdiendo de nuevo, Gran Canaria la pelota. Sí, ya de por sí le cuesta, recuperarla cuando la tiene el pozo, ahí ahora la contra. Está Ayose ahora mismo, montando el ataque para Gran Canaria, el balón para Raúl Canto, este para Geray, Geray que trataba de buscar al compañero, a Juanillo, ahí en la zona de pivot, y ha sido el balón remota de Elías. Balón para Gran Canaria, Raúl Canto, para Geray, Geray tratando de marcharse de Elías, no puede, recupera el sevillano bien la pelota, aunque Geray se ha rehecho, bien recuperando el balón para su equipo. Arriba ahora la presión del pozo, tratando de recuperar rápido, y de nuevo, cada vez que el pozo, presiona así rápido, sube la línea de presión, está prácticamente la línea de fondo, Covetas, Gran Canaria no tiene la forma de salir, tiene que rifar la pelota. Claro, porque si está Juanillo arriba, todavía tienes una referencia, pero si no la tienes, ninguno aparece al medio, para darle ese apoyo al compañero, entonces no le queda otra, que darle el pelotazo, y es lo que está buscando el pozo, a lo mejor no recuperarla arriba, pero recuperarla rápido, aunque sea con su portero. Elías moviéndolo para Pito, Pito con Mateus, Mateus buscando a Elías, este a Marinovic, Marinovic indicándole con la mano a Mateus, que se pone para adelante, madre mía Marinovic, el disparo, ahora sí creo que le ha tocado Tiago Suárez, al menos la escuadra seguro, que ha acabado tocando el balón, ahí tenemos el disparo de nuevo de Marinovic, no podemos verlo en la repetición, pero el balón en el palo ya ha salido, por algún motivo ha subido un poquito más. Raúl, madre mía, el gol de Gran Canaria, el gol del murciano Raúl Canto, gol de Gran Canaria, el balón que sacaba Gran Canaria, está pidiendo precisamente ahora mismo el cambio Raúl Canto, controlaba el murciano, y ha podido anotar el primero, para Gran Canaria, el 5-1 a 10-45, y acabar esta segunda parte. Yo creo que el pozo tiene que estar serio en defensa, aunque el marcador vaya así, yo creo que ahora Darío Marino se equivoca a la hora de ir a robar, va a hacer un 2-1 en una banda, y su propio jugador, es el que aparece en el medio, y el que tiene toda la ocasión a placer para meter el gol. Yo creo que el resultado no le tiene que hacer al pozo bajar los brazos o relajarse un poquito. Yo creo que tanto para ellos, para seguridad, como para el público, como para todo, hay que seguir trabajando para mejorar todos esos aspectos. Lo comentábamos en la primera parte, si es que es lo que dijo Duda, por lo que hablábamos antes de la rueda de prensa de Duda, si no estás al 100%, cualquier equipo te puede dar un susto, en esta jugada lo hemos visto, ha habido despiste defensivo, y Raúl aprovecha la ocasión. Y al final, también luego se te queda el amargor ese, de empañar un poquito a lo mejor la buena primera parte que ha realizado. Espíto, el que controla la pelota para Marinovic. Marinovic, abriendo para Miguelín. Miguelín buscando la zurda, el disparo bien, ahora Tiago Soares de nuevo, y el saque de banda a favor del pozo. Cámara moviéndola rápidamente para Miguelín, este compito, la vamos para el balear. Cámara, abriendo el balón para Miguelín. Miguelín, Marinovic, abriendo para Vito. Pito trataba de buscar a Miguelín, ha recuperado Juanillo. Y el gran general que trata de mostrar el ataque, ojo a Nacho, por la banda izquierda, cortado bien Cámara. Acá vamos buscando a Jose, a Jose que trata de marcharse de Miguelín. Al suelo ha ido Juanillo en la posición de pivot. El balón atrás para Nacho, ojo a Gran Canaria. Cuidado con las espaldas. Ojo a Gran Canaria que se está creciendo. Y se está sintiendo un poquito más cómodo. Él ha visto que ha tenido dos ocasiones, que si son un poquito más atrevidos, le pueden hacer un poco de daño al pozo. Y es lo que hablábamos antes. El pozo tiene que volver a marcar el territorio, tiene que volver a plantarse sobre la pista y demostrar lo que ha demostrado la primera parte. Va a poner el mano en el movimiento, Nacho Gil. Nacho Gil moviendo arriba, buscando al pivot. Ha recuperado bien Pito, está siendo agarrado por la Jose. Eso tiene que ser falta, dejan jugar los colegiados. Miguelín trataba de meter el balón. Y de nuevo otra mano de Thiago Suárez, despejando la pelota. Y efectivamente le van a pitar la falta y la tarjeta para Jose. En la agarrada, muy claro. Sí, sí. Ahí vemos de nuevo la parada de Thiago Suárez. Y el balón en córner para el pozo. Miguelín. Miguelín, que va a ser el que ponga el córner en movimiento, va atrás para Marino y buscaba el disparo, ahora se lo coloca para Zurda. ¡Maltito el balón de Marinovic! 8'46 para acabar el partido. Una falta el pozo, tres, Gran Canaria. Ahí Darío Marinovic recupera rápidamente la pelota. Gran Canaria buscando a Nacho Gil. Nacho Gil que tiene que pararse, bien cubierto por cámara y a saque de banda. A Jose, a Jose. Trataba de llevarse a Marinovic, ha recuperado bien el croata. De nuevo abajo el portero, Thiago Suárez. Alex, que ha rematado. Pide el córner. De nuevo el remate de Marinovic, cómo ha recuperado el balón Alex. Y otra parada difícil de Thiago Suárez. Otra parada difícil con el pie abajo. Ah, que se está marcando un partidazo del ex de Jumille también. Moviendo la pelota ya Andresito por parte del pozo a buscar el zurdazo. Ha rebotado el balón del Raúl Canto y el saque de esquina para el pozo. Tenemos de nuevo la repetición del disparo con la zurda de Andresito como recuperó Raúl Canto a la posición y como ha forzado el córner. Disparo ahora de Miguelín ha sido alto. Mueve la pelota a Gran Canaria. Raúl abriendo el balón. Ojo a Andresito que trata de recuperarla pero ha sido Nacho Gil rápido recuperando su posición. A Caimo. Caimo atrás. No puede cogerla en este caso a Tiago Suárez y es córner a favor del pozo y le pita una segunda falta al pozo. Ha sido falta de Andresito y al recuperarle ha metido la pierna entre las piernas del jugador Canario y gol. Ojo, gol del pozo. La estrategia de nuevo. Miguelín que sacaba el córner. Despiste defensivo de Gran Canaria. Ha sacado rápido el balear y Alex al segundo palo aprovechando para anotar el sexto del pozo. Cuánto goles no habrá metido el pozo así al segundo palo con un saquecito ahora de Miguel cuando estaba Quique. Quique. Qué facilidad. Qué jugada me ha bien enseñado. Aparte un poco de despiste defensivo. Estaban esperando que se colocaran los jugadores. Miguelín que lo ha visto rápido. Le han ayudado un poquito, sí. Ahí el balear es pillo como el solo. Miguelín precisamente subiendo la pelota recuperado a Caimo. Este con Nacho Gil. Balón para Raúl Canto moviendo arriba para Iván. Bien cubierto por Mateus. Saque de banda para Gran Canaria. Balón para Raúl. Raúl, madre mía, el disparo a la derecha del murciano buscando la escuadra de la portería de Fede. Y el balón que se ha ido un poquito por alto. Miguelín. Miguelín que trata de buscar el disparo con la zurda se la pone Alex. Alex buscando a Andresito no lo va a encontrar. Recupera Alex. Ojo a la pérdida que puede tener ahora Mateus que ha metido el codo. Lo ha visto. El árbitro es falta sobre Raúl Canto. La falta táctica está bien hecha porque se la había escapado. Sí, pero si lanza el codo un poquito más arriba igual a esta le cuesta la tarjeta. Eso es probable. Tiene que controlarlo Mateus que a veces tiene esos impulsos. Bueno, ahora sí que ha sido lo suficiente por lo menos para cortar la coda. Sí, es una falta que muchas veces lo ven de los entrenadores son las faltas que realmente hay que hacer. No luego las faltas tontas que solemos hacer los jugadores ahí en el córneo. Llegará que trata de buscar a Raúl Canto no lo encontró. Ni es balón para Miguelín. El pozo que la va a poner desde saque de banda Miguelín para Fede. Otra forma de liberar la presión. Mateus con Miguelín Miguelín ojo ahora la presión alta de Gran Canaria y al final Alex que buscaba que rebotara el balón en Geray no lo ha encontrado y es córner para Gran Canaria. Va a poner el balón a Caimo. A Caimo buscaba el balón al segundo palo ha recuperado rápido el pozo y Miguelín que monta la contra Miguelín buscando a Andresito ha cortado bien Geray ojo a la contra ahora la contra es decir Geray que trataba de buscar a Juanillo no lo consigue ha recuperado bien Miguelín y el saque de banda protesta si se va aplaudiéndole al árbitro el gesto ahora Andresito porque ese gesto de aplaudirle al árbitro a veces si es verdad que el el sur no puede desaparecer Mateus pero si es verdad que el balón le da la mano realmente es involuntario una vez que pasa el sur no puede desaparecer no sabemos que le habrá dicho exactamente pero la tarjeta es por algo que debe decir en la protesta la protesta tampoco se ve airada alguna palabra ha tenido que decir muy bueno de Geray mueve de nuevo ya la pelota Gran Canaria Caimo que Geray era la segunda amarilla ¿no? si no me equivoco estoy yo echando a cuentas no hemos visto como se ha marchado pero si no me equivoco la segunda amarilla de hecho Gran Canaria está jugando con tres con lo cual no me he equivocado yo que estaba mirando mis papeles Escobeta y me estaba perdiendo ¿qué pasa aquí? de manera es que ha salido como muy raro porque él tampoco ha salido por el lugar donde debería de salir claro me ha despistado tanto ahora Andresito pues nada pues el pozo con superioridad a dos minutos Alex para Miguelín buscando Andresito este para Miguelín de tacón Alex remate y Tiago Suárez que se quita el balón de encima se la devuelve al pozo Fede para vemos a Suso también que está preparando ahí el portero jugador para intentar igualar lo máximo posible el partido el balón para Alex este con Pito Pito de nuevo para Alex Alex para Pito para el brasileño que se la coloca Andresito madre mía punto ha estado el cordobés como está buscando al Andresito no está afortunado hoy porque esta era relativamente sencilla para él Tiago Suárez balón arriba protege bien Pito simplemente con el cuerpo es balón de nuevo para el pozo tú dando instrucciones a sus jugadores moviéndola Pito Pito para Alex Alex con Miguelín Miguelín para Andresito son cosas que se trabajan entonces por mucho que vaya el mercador por delante siempre quieres que lo que has hecho durante la semana salga ahora ojalá es para Pito Pito buscando de nuevo a Miguelín gol del pozo Murcia aprovechando la superioridad a 5'18 gol de Miguelín muy bien movido muy bien Pito abajo y en esa diagonal es muy difícil si la defensa no se mueve muy rápido y la ala contraria no baja es muy difícil defenderlo el segundo de la noche del Balear seis goles esta temporada Juanillo que disparaba y el balón es córner a favor de Gran Canaria tiene que entrar la mopa otro mito del pozo Campoy con la mopa todos los que han venido al palacio lo conocen corazón enorme el que lleva ese cuerpo está Campoy con su con su mopa y Gran Canaria preparado para poner el córner en movimiento una segunda parte que está siendo quizá un poquito más lenta que la primera también lógicamente el pozo ha bajado un poquito el ritmo tienes el partido controlado si ha salido al principio la verdad que ha tenido un arreón bueno hemos tenido ahí cuatro o cinco o seis ocasiones no la después hemos podido materializar pero sí que es verdad que al final yo creo que la iniciativa del partido te lleva un poquito ellos estos tienen que subir y tienen que arriesgar pero el pozo tiene que tiene que estar tranquilo el córner que lo sacó Gran Canaria no pudo controlar Juanillo es Álex el que mueve la pelota para Pinto trataba de buscar Andresito perdón el disparo es Álex el que la controla para Mateus buscando a Andresito este para Álex un poquito atrás va a provocar que la presión de Gran Canaria suba Álex ha salido muy bien con la pelota controlada para Andresito no la paré con Álex este para Andresito controla se la trata de devolver al Ciezano ha tocado el último el balón y el saque de banda para Gran Canaria equipo Canario que pondrá el balón en movimiento Nacho moviendo la pelota para a Caimo está buscando a Juanillo Juanille para Caimo Caimo para con Faust Nacho Gil este para Caimo y el balón que recupera ya el pozo de nuevo estoy esperando a ver si sale de nuevo Juan el cañito ahí ha vivido la misma mano que estaba pidiendo antes de Gran Canaria ha tenido ahora Caimo no es lógicamente señalada Juanillo con el balón buena la disposición técnica que ha hecho Juanillo para llevarse la pelota repitan la cuarta el pozo y así yo creo que el el rificazo que ha tenido ahí Alex si no tiene volumen te estaba diciendo le estoy esperando a ver si sale Josema de nuevo a la pista para comentarte un dato si no te lo voy a acabar comentando porque es que es curioso curioso Celías el que trata de mover el balón arriba para Alex es un detalle de cantera del pozo Josema que hoy está jugando con el dorsal número 3 que lleva en el pozo desde Prebenjamines eso es más de media de su vida lógicamente natural de Aljucer la quinta del pozo ahora mismo precisamente natural de Aljucer donde está fincada la base del pozo y un chaval que lleva toda la vida en el pozo y ya jugando en primera división ya jugando en primera división para que vean todos los chavales que trabajando con unción se puede llegar y una vez más ver también la buenísima cantera que tiene el pozo vamos viendo la Caimo recuperado bien Josemario y aparte de tenerla yo creo que un dato importante también es que puedes tener una buena cantera pero luego si no utilizas a los jugadores es como si no tuvieras pero el pozo si también se pueden gloriar de algo es de eso que hay muchísimos jugadores que han acabado en el primer equipo y no solo en el primer equipo del pozo es que yo no debía decir en todas las plantillas porque no es así pero muchas plantillas de la primera división acaban teniendo jugadores que han pasado en algún momento dado bien por el pozo ciudad o bien por el pozo eso es bastante importante sobre todo por el pozo de ciudad de hecho en este equipo en Gran Canaria estamos teniendo la redundancia uno de los ejemplos claros de lo que estamos hablando quiere decir tiene por ejemplo Cartagena Cartagena tiene ahora mismo bueno el año pasado no sé si eran 6 o 7 jugadores formados en la cantera del pozo lo importante es que tener una buena cantera y educarla Alex moviendo la pelota para el pozo buscando a Elías este para Alex atrás para Fede Fede con Elías buscando a José Mario trataba de buscar la pared no se entendieron y será saque de banda para la Gran Canaria 3-0-9 para acabar el partido 7-1 va ganando el pozo Juanillo y por lo que parece Suso no va a apostar por el portero jugador es que no le ha salido bien en la primera parte yo creo que ya trataba de buscar a Jose precisamente el 1-1 contra José Mario no pudo con él y es balón para el pozo José Mario José Mario con Pito Pito moviendo el balón arriba para Elías Elías que carga la zurda no consigue el disparo José Mario que puede ser que haya hecho falta en la señal de los colegiados hubiera sido un 10 metros para Gran Canaria Juanillo Juanillo moviendo la pelota buscando arriba a Gonfaus no puede controlarlo y Mateus que despeja la pelota saque de banda para Gran Canaria Caimo acaba con Gonfaus que puede logra marcharse el balón que remota en Miguelín y es córner a favor de Gran Canaria poner el balón de movimiento del equipo canario balón atrás buscando a Gonfaus recupera de nuevo y es córner otra vez más para Gran Canaria José es el jugador que lo va a poner en movimiento preparado ya Gran Canaria a José buscando ahora el segundo palo a Juanillo en el encuentro de saque de banda para el pozo Miguelín moviéndola para Mateus Mateus buscando a Pito Pito desde la banda izquierda ha caído delante de Caimo ha sido falta y ahora es la quinta de Gran Canaria a 2-0-7 difícil veo que tal y como está el partido vale más un 10 metros es complicado pero quedan dos minutos yo creo que por algún lado estaría más que nada porque está siendo un partido bastante sí es muy tranquilo está siendo muy tranquilo ahora estamos viendo que hasta la hasta la circulación del balón es mucho más pausada los jugadores yo creo que ya tanto los del pozo que me imagino que cuando eres jugador siempre quieres algo más quieres agradar quieres meter alguno más pero como Gran Canaria tampoco van a arriesgar la falta estaría bien ver uno sí 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 por supuesto Miguelín es el que va a poner el balón en movimiento para Elías Elías Miguelín Miguelín con Marinovic Miguelín Pito Pito moviendo la pelota para Elías atrás para Marinovic buscando de nuevo al brasileño Pito por la banda derecha estar empezando a hacerle la aclarada a Miguelín por la parte por la banda derecha del ataque del pozo Marinovic Marinovic en uno contra el oro contra Caimo van atrás al final para Pito Pito busca un compañero que buscaba en Elías no ha podido controlar bien el balón final atrás para Miguelín para Marinovic el club va a traer uno contra uno trata de marcharse prepara para el derechazo gol del pozo el octavo como se lo ha preparado Marinovic para la pierna derecha y al final el derechazo duro duro al que no ha podido llegar Thiago Suárez no puede hacer nada aparte también está un poco atapado creo que es por Ayose complicado a este hombre no se le puede decir nada hoy te diría que para mí casi que es el mejor del equipo prácticamente aunque se ha llevado los ocho goles ha salvado más de uno y más de dos para su equipo moviendo gran canaria la pelota Ayose tratando de sacar la jugada desde atrás arriba de nuevo la presión del pozo que no es cativo esfuerzo Juanillo moviendo el balón atrás no lo ha podido tocar Thiago Suárez y es córner para el pozo Pito Pito para Elías Elías disparo de rebota en Acaimo y el saque de banda para el pozo Miguelín que la pone en movimiento buscando Elías madre mía otra vez abajo Thiago Suárez como ha recuperado la pelota pero que buena la volea de Elías saca la pelota de la jugada Gran Canaria el Sacaimo el que la controla delante de Elías precisamente el sevillano no ha podido pisar la pelota se marcha Pito por la izquierda gol del pozo Pito que buena jugada del brasileño esa pequeña bicicleta amagando para que ya se le abriera el hueco y rasita para batir a Thiago Suárez parece que le iba a dar fuerte pero la ha dejado colocada ese gesto esa media bicicleta para como ha conseguido que Ayose se marchara hacia la derecha amagando un pase ese medio metro y las piernas tan largas es muy difícil pararlo ya 29 segunditos para que acabe el partido el pozo 9 Gran Canaria 1 Gran Canaria moviendo la pelota Juanillo buscando a Ayose llegó antes Marinovic balón para Miguelín Miguelín por la banda derecha va a buscar ahora abrirse para la zurda se para un compañero lo encuentra en Pito trataba de buscar a Elías trata de pisarla no lo consigue recupera Gran Canaria y se acabó el partido en el Palacio de los Deportes con el resultado del pozo 9 Gran Canaria 1 Coventa resumen del partido